Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer la resolución del sorteo de esta esponja de silicón. Este es mi vídeo, ya lo puse como cerrado, voy a copiar el link y lo voy a pegar en esta página para hacer la selección del comentario ganador. Y aquí ya me está cargando. Fueron 109 comentarios. Y la ganadora es Toña Acosta, que dice que... Ok, desde México. Y dice que me sigue en Instagram como Sancho-Panza. Vamos a checar primero si está suscrita a mi canal. A ver, está por aquí las suscripciones. A ver... Ay, no. Aquí no es. A ver, de nuevo. Y le voy a picar aquí. A ver, sí. Aquí aparezco. Muy bien. Ahora... Ahora voy a checar si me sigue en Instagram, que era uno de los requisitos. Y para eso voy a abrir la página de Instagram. Y me voy directamente a mis seguidores. Y sí, ahí ya la vi. Muy bien, ella pues sí me sigue en mi Instagram. Me sigue en YouTube. Entonces, muchísimas felicidades a la ganadora. Y pues muchas gracias a todos por haber participado. No se desanimen, que vamos a seguir teniendo muchos más sorteos. Así que pues, nos estamos viendo en mi próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!